qué pasa chavales qué tal todo bien me alegro un montón bueno hoy os traigo un unboxing en inglés es formidable magnífico y bueno quiero que veáis un pues una cosita que me gusta mucho que es un gamepad para jugar con nuestro móvil como fuera una consola o nuestro ipad o nuestro ipod vale queréis verlo vamos a verlo venga venidos bueno amigos pues vamos a ver que trae esta caja maravillosa primero vamos a quitar el precinto el otro de maravillosa como nos gusta quitar las cositas estas madre mía como me gusta como viene muy bien presentado en la caja rígida pues vamos a sacar la cajita chuli vamos ahí esto sale para arriba porque tiene aquí dos como dos hendiduras para cogerlo y aquí tenemos pues el gamepad lo primero que vemos en las instrucciones por lo que veo una bolsita con las instrucciones unas pegatinas de mazca por lo que veo de distintos tamaños está bastante bastante bien bastante curioso imagino que dentro llegaban por las instrucciones un poquillo como se monta de cómo va y tal luego abriré y ya nos encontramos aquí lo que es el mando y luego tenemos también el soporte para el móvil las pilas y poco más vamos a ir primero poco a poco vamos a ir abriendo boca primero el soporte para el móvil a ver qué tal por la verdad que está muy bien está muy bien se le ve fuerte de estos de muelle para que nos sirva para el ipod porque nos sirva para el iphone también si es el plus y es el normal para bueno así se adapta a todos los tamaños así que la verdad que está muy bien tenemos las pilas que ahora no la voy a usar y ahora vamos a ver el mando que la verdad tiene muy buena pinta viene con dos protectores por lo que veo que están bastante bien me gusta que venga así protegido la verdad que lo que es el paquete en sí que más suena todo esto va muy bien montado estaba muy bien va muy bien protegido está bastante bien vemos que viene unos protectores para los los joystick digitales otro por aquí y aquí está el mandito por lo que veo tiene aquí un agujerito así que digo yo que esto será para meter los deditos y tirado bueno vamos a hacerlo al revés maduro de maduro no os gustéis bueno amigos aquí tenemos el mandito la verdad que está muy bien se le ve un acabado brillante muy chulo y por el otro lado podemos ver que viene pues esto parece ser la tuerca la tuerca para para montar el soporte para el móvil así que genial me imagino que se puede quitar y ya está así que nada aquí atrás tendremos eso las pilas vamos a ponerlas para ahora poder probarlo por aquí se debe encender aquí abajo tiene un botón enciende y bueno ya tendríamos que conectarlo a nuestra iphone la verdad que tiene un tacto muy bueno es como muy parecido al de xbox muy muy parecido mando que me gusta mucho el de xbox en brillo y bueno vamos a probarlo con el iphone y con el ipad y lo vemos a ver qué tal va y así estrenamos nuestra nueva consola portátil que es chulísima vamos a por ello bueno amigos pues ya tengo aquí el móvil montado así que vamos a probarlo un poquito lo que son los mandos no van en el menú pero bueno ya lo encendido aquí abajo ya está sincronizado con el bluetooth la verdad que no hay que hacer nada ni códigos ni historias raras así que vamos a probar el primer juego yo que sé por lo vamos a ver qué tenemos por aquí vamos a ver en jueguecitos el real razzle 3 por ejemplo que es una maravilla vamos a ver espero que lo podéis ver bien ahí bueno ya estamos arrancando ya está funcionando perfectamente aquí analógico ya no estamos moviendo por el menú ya veis que va genial va perfecto venga ahí para adelante vamos a hacer una carrera venga y vamos a ver voy a probar el gatillo para acelerar y sí señor ahí va perfectamente ahora ya todo depende de mi pericia o de mi inutilidad que eso también quizás sea bueno 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 creo que creo que es maravilloso la verdad que va muy bien bueno ha sido algo muy rápido tenía que una carrera una carrera muy chiquitita pero bueno ya habéis visto que va perfectamente que se controla genial que va bien con la cruceta compatibilidad 100% así que nada voy a enseñaros otro que tengo por aquí por ejemplo uno portado de playstation que a mí me parece un juegazo que podemos jugar y creo que también es compatible son un montón de juegos compatibles un mogollón la verdad que ahora mismo casi todos son compatibles ahí tenemos el stranger menudo juegazo de hecho vale mira ya no estamos moviendo con él con la con la cruceta y con él y con el joystick vamos a dar un poquito a continuar a ver qué noticia venga ahí cargando y eso la verdad que yo creo que está genial no sé cómo lo digo vosotros un poquito de vídeo y madre mía qué recuerdos qué recuerdos qué historia qué gráficos para la época y vamos a ver a ver cómo va esto pues míralo míralo cómo se mueve perfectamente genial con el joystick estamos aquí dentro hablando con este hombre nos reconoce los botones como podéis ver nos dice que si la equis es para una cosa es para otra así que perfectamente vamos para afuera así que ya lo estáis viendo esto es una maravilla y ya os digo lo conectáis a la tele y tenéis pues eso un montón de juguetes para jugar el tacto es buenísimo el tamaño es buenísimo me encanta es como el de xbox yo que tengo manos grandes muchas veces me dolía las manos y por los mandos pequeños me pone negro me pone negrísimo porque acaban doliendo los dedos al final de la mano porque no cojo bastante mando y aquí como podéis ver es una pasada todo funciona muy bien y bueno el pause es el pause como podéis ver y ya no tiene más botones luego el botón de bluetooth y a correr a correr a jugar y nada más os voy a enseñar cómo funciona en el ipad aunque vamos a ver casi lo mismo pero para que veáis que se sincroniza igual y que va muy bien vamos a probarlo a ver si es verdad de todas formas venga vamos a ello pues aquí tenemos un jueguecito me he metido directamente para no perder más tiempo y que lo ve directamente está sincronizado igual como podéis ver funciona perfectamente se mueve por los menús perfectamente vamos a cargar aquí la partidita y como podéis ver pues es una pasada mira 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 qué maravilla y a tirar jarroncitos y a tirar más jarroncitos y venga y que como me pilla la mamá hay la mamá como me pille rompiendo jarroncitos y ahora con el bastoncito a romper aquí lechuguinos a ver si encontramos alguna monedita o alguna cosa gran juego este es lo más parecido en celda en aquí en ios ay madre mía que nos tenemos que cargar aquí un una planta de estas con pinchos que no me saldrá la palabra ahora sí sí decírmela decírmela la estáis diciendo ahora mismo cuál es la palabra cuál es la palabra amigos cactus cactus vamos allá vamos allá esto es un globo que va por el desierto y le dice a otro cuidado con el cactus venga y ese de regalo bueno chicos ya veis que funciona perfectamente que podemos regular aquí y jugar hacer lo que queramos que es una pasada que nada más que tenemos que mirar un poquito y decir venga hasta luego las horitas de juego que tengo aquí bueno chicos pues aquí tenéis lo de hoy y yo creo que es una pasada así que yo creo que es muy interesante vamos a ver como como planteamos este fin de semana o esta semanita porque yo creo que habría que ir a por uno de estos no además que está ahora de oferta voy a dejar el link de todas formas para que sepáis dónde podéis comprarlo porque por lo que está viendo antes de meterme aquí en el jueguecillo lo tenemos un rebajadito y yo me lo compré más caro así que eso no mola nada no mola nada bueno chavales pues aquí estamos ya ya hemos terminado este unboxing este esta review espero que os haya gustado que os haya podido servir por si queréis tomar una decisión con este tema y bueno a mí me ha gustado bastante la verdad que está está muy bien yo creo que es interesante y nada lo más importante soy vosotros que os haya entretenido un rato que os haya gustado que os haya podido dar información valiosa y como me lo podéis agradecer ponerme un comentario comentarme si os ha gustado el vídeo si quizás queréis que hablemos de otro tema si hay algo que os inquieta y puedo resolver alguna duda y nada más a ver si os suscribís al canal que eso me encanta un like si os ha gustado si no os ha gustado no me pongáis like pero si os ha gustado ponerme un like que me gusta mucho que me pongáis like ahí cositas y que lo más importante es que estéis bien que paséis un buen día un gran abrazo para todos y que sepáis que esto depende de vosotros muchas gracias muchas gracias gracias por venir